Ya lo anunciamos en algún momento, ya estamos por iniciar la siguiente semana una serie de visitas que vamos a hacer a todas las dependencias para levantar una encuesta, un diagnóstico de cómo están los temas de corrupción hacia el interior de las dependencias y entidades del gobierno estatal. Esto se va a hacer con los empleados gubernamentales del gobierno del estado. Esto con la finalidad de tener un diagnóstico que pueda ser, está metodológicamente bien estructurado para poder de alguna manera aportar un informe que pueda servir para muchas cosas. En primer lugar, para establecer acciones que limiten o que vayan dirigidas a abatir esas quejas o situaciones que detectemos que se están dando hacia el interior de las dependencias. Esto lo empezamos a partir del día 25, 24 y de ahí para allá vamos a estar visitando casi diariamente una dependencia. Ustedes saben que hasta hoy nos hemos quedado en que se anuncia que se demandaron a X o Y municipios o entidades o funcionarios por daños patrimoniales o presuntos daños patrimoniales, pero ya nunca se sabe cuánto de eso ingresa a las arcas y ya nunca se sabe cuántos de esos funcionarios están inhabilitados o están cumpliendo una pena en un reclusorio. Eso ya no se da luz a la ciudadanía, entonces por eso todo queda, digamos, como un tema mediático. Y yo creo que esa parte es importante que el ciudadano lo sepa porque yo creo que al ciudadano no le interesa saber que hubo demandas por cifras millonarias, sino más bien cuántos de los que realmente resarcieron a las arcas porque eso es lo que les interesa, porque ese dinero impidió que se hicieran, por ejemplo, obras y acciones que son importantes. Eso es lo que realmente le importa al ciudadano. Gracias.